Juan Diego y Vale, realmente me uno a la felicidad de ustedes porque sé que este es un día muy especial para los dos. Déjame esta noche estar contigo y te muestro el sol que no has podido ver. Siempre cuenten con mis oraciones y el Señor Jesús los llevará muy alto para que ustedes estén seguros en él. Déjame jugar, enamorarte, el juego donde el corazón se parte en cien. Déjame intentar ir a buscarte de tus propios miedos, rescatarte, ven. Déjame cantarte la mañana para que te den más ganas de un café. Déjame dejar en tu ventana flores frescas para perfumar la fe. Déjame quemar a fuego intenso estos dos recuerdos que quieres perder. Déjame llegar a donde el tiempo traiga por sorpresa un mítico placer. Busco con mis dedos entregarte el mundo que se acorte la distancia un paso a la vez. Ya lo tienes que aceptar. Eres solo mía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Juan Diego a través de este vídeo Quiero enseñarle que esta nueva etapa que va a comenzar en su vida sea de muchísima bendición. Gracias por ser un ejemplo en la casa. Y pues nada, deseo que esta nueva etapa le haya super bien. Confíe en que Dios va a estar en cualquier situación, en cualquier problema. Él va a estar ahí para ayudarnos. Y pues nada, sabe que puede contar conmigo. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video